Vámonos ahora con el género regional mexicano y le corresponde a la leyenda, fíjense que la leyenda es un grupo mexicano de música norteña formado en septiembre de 1995 en Monterrey, Nuevo León. Ellos son seguramente, como a muchos les ha pasado, todo comenzó con un grande sueño en la niñez, ya que sus integrantes todos eran vecinos y compañeros del colegio, pero tenían una gran ventaja, uno de ellos era hijo de un cantante, pues que acompañó a Ramón Ayala hasta 1988. Ellos son la leyenda, fíjense, y vamos a escuchar rapidísimo esta primera canción que es más fuerte que Hércules. Y venga, el género grupero.